¡Me encantan las patatas fritas! ¿Qué? No entiendo. ¿Eso es todo? ¡Ya se acabaron! Todavía tengo hambre. ¿Ahora qué voy a comer? ¡Exacto! Necesito que los demás me traigan algo delicioso. Puedo hacerlo con una cuerda. Linda, empezaré contigo. ¡Vamos, eso es! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ah, me caigo! ¡Un poco más! ¡Eso es! ¡Aquí tienes! ¡Qué hermoso día de verano! ¡Puedo tejer tranquila! ¡Aquí está su pastel! ¡De parte del chef! ¡Quiero decir, de mí! ¿Qué es esto? Oye, ¿qué fue eso? Bueno, está delicioso. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¡Bienvenidos al desafío! ¡Tienen que alimentarme! Primero quiero que preparen una limonada refrescante. ¡Como en el dibujo! ¡Claro que sí! Voy a hacerte una limonada. ¡Oh, muy fácil! Bien, bien, ya veo por dónde voy a empezar. Necesito un limón. Tengo que exprimir hasta la última gota de jugo. Solo tengo que partirlo primero. Aplicaré mis técnicas de karate. ¡Listo! ¡Listo! Pero no es suficiente. Ya sé. Necesitaré un rodillo. Eso hará que salga todo el jugo. ¡Perfecto! Ahora podemos exprimirlo. Es muy fácil. ¡Guau! ¡Genial! Pero creo que no voy a usar limones. Son demasiado ácidos. Usaré algunas naranjas. Son mucho más dulces. Además, son más fáciles de exprimir. ¡Listo! Aquí voy. ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Tontos limones! Quiero decir, naranjas. Abuela, me hicieron daño. Linda, solo tienes que ser un poco más cuidadosa. Tengo que pensar en otra cosa. ¡Exacto! Voy a preparar algo más interesante. Necesitaré una Coca-Cola. A todos les gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Solo tengo que agregarle este dispositivo especial. Así será más fácil servirse el refresco. ¡Ay! Casi se me cae. ¡Oh, rayos! Ya, está listo. ¿Pero qué es todo eso? Sus limonadas se ven graciosas. Yo voy a hacer una limonada especial. Usaré jarabes. Y voy a mezclarlo todo con la ayuda de esta máquina. Agregamos el jarabe. Y ahora el refresco será efervescente. Solo tengo que presionar este botón. Creo que es una gran idea. Y tendrá sabor a Fanta. Así que usaré las latas adecuadas. Serán una buena decoración. Y, por supuesto, voy a preparar diferentes sabores. Pero falta algo. Oh, claro, las tapas. Es hora de soldar. Usaré mi quemador de gas. Está todo listo. Soy un genio. Ahora voy a colocarlas en una caja especial. ¿Han visto esto? Pero, ¿para qué lo haces tan difícil? Mi limonada será más simple, pero será deliciosa. Miley, estamos listos. Vaya, no pensé que harían unas limonadas tan bonitas. Primero voy a probar la limonada de la abuela. Aquí voy. Oh, es muy ácida. No me gusta. Voy a probar otra. Oh, Coca-Cola. Qué delicia. Me encanta la Coca-Cola. Oh, qué horror. Esto es muy incómodo. Oh, no. La botella salió volando. No es mi culpa. Ops. Lo siento. Eso no fue divertido. Bien, queda el último refresco. Es una máquina de refrescos. Qué divertido. Qué bueno que tenía una moneda. Guau. Aquí está la primera. Es hora de probarla. Qué delicia. Tiene sabor a fata. Increíble. Felicidades por la victoria, Chef. Gracias. Me esforcé mucho. Esta vez quiero algo más interesante. Un helado. Como en el dibujo. Voy a prepararte un helado. Por supuesto, nieta. ¿Helado? Creo que tengo una gran idea. Voy a usar chocolatada de Nesquik. Y necesitaré unos palillos. Y necesitaré unos palillos. Usaré estos. Qué bueno que siempre tengo los suficientes. ¿Por qué me gustan las piruletas? Aquí están. Primero voy a comerme el caramelo. Y aquí están los palillos. Ahora solo tengo que insertarlos en la chocolatada. Y por último, vamos a llevar estos refrescos al congelador. Para que se conviertan en helado. Ahora solo tengo que esperar. Yo voy a preparar un helado con ingredientes naturales. Para esto, traje mi mermelada casera. Yo misma la preparé. Y tengo de diferentes sabores. Aquí están mis moldes especiales. Tendrán la forma perfecta. Voy a llenar los moldes con mermelada. Insertamos los palillos. Y ahora lo llevamos a la nevera. Lo importante es no olvidarme de los helados. Voy a prender un despertador. Me avisará cuando llegue el momento de sacar los helados. Así esperaré más tranquila. Tengo algo de sueño. Eso es demasiado simple. Para hacer mi helado, usaré un plato especial de hielo. Y mi helado tendrá sabor a pitahaya. Tengo que convertir la fruta en puré. Y luego tengo que mezclar esta papilla con crema de leche. Y mezclarlo todo muy bien. Mi helado ya está casi listo. Creo que mis helados ya están congelados. Es hora de revisar. Ahora solo tengo que deshacerme de estas envolturas. ¡Listo! Mmm, delicioso. Saben muy bien. Ahora tengo que cortar mi helado en tiras. Y enrollarlo. Miren qué belleza. Voy a colocar el helado en un tazón. Y ahora voy a preparar el siguiente sabor. ¡Kiwi! Estoy seguro de que voy a ganar. Mi obra maestra está casi lista. Solo queda el último sabor. ¡Mango! ¡Miren qué hermoso color! Enrollamos. ¡Y listo! El helado quedó muy bonito. Voy a decorarlo con algunas frutas. Miley, es hora de que escojas los helados. ¿Dónde está la abuela? Oh, creo que se quedó dormida. Oh, creo que ya están listos. Aquí están mis deliciosos helados. Todo se ve tan bonito. Esta vez primero probaré la paleta de Linda. ¡Delicioso! Pero tengo mucho frío. No es un helado, es hielo. Veamos lo que preparó Quentin para mí. Se ve muy bonito. ¡Mmm, delicioso! Pero muy frío otra vez. Aunque es helado, ¿qué más esperaba? Oh, me congelo. No puedo detenerme, sabe muy bien. Abuela, voy a probar tu helado. Miley, te vas a resfriar. Tengo que abrigarte urgentemente. Con un gorro y una bufanda. No quiero que mi nieta se convierta en un pedazo de hielo. Gracias, abuela. Me salvaste. Por cierto, tu helado es muy sabroso. Definitivamente ganas tú. Gracias, nieta. Te quiero. La última ronda será más difícil. Quiero que me preparen una pizza. Oh, vaya. Eso sí que no sé cómo hacer. Pizza tendrás. Sí, incluso ya sé qué tipo de pizza voy a preparar. Mi favorita, con mariscos. Estoy segura de que a Miley le encantará. Primero tengo que preparar la masa. Harina y huevo. Lo clásico. Ahora tengo que mezclar muy bien. Y para darle un aspecto inusual a mi pizza, voy a teñirla con un poco de colorante de pulpo. Quedará muy bien. Ahora mezclamos bien. Miren qué belleza. Se ve muy inusual. Ahora tengo que darle forma a la masa. Y añadirle la salsa de tomate. La esparcimos bien. Y colocamos algunos mariscos encima. Pulpos y landostinos. Y algunos mejillones también. Ahora puedo llevarla al horno. Usaré esta pala enorme para no quemarme. ¡Esperamos! Eso se ve patético. Tu pizza no será deliciosa. Yo voy a hacer una pizza casera con verduras. Será muy deliciosa y saludable. Y qué importa cómo corto las verduras. De todos modos, son muy nutritivas. Solo voy a hacer algunos pedazos. Agregamos toda la pizza. Y listo. Ahora la llevaré al horno. Oh, creo que me olvidé de la pizza. Rayos, ¿qué voy a hacer? Exacto. Voy a hacer una pizza dulce. A Miley le encantan las golosinas. En vez de la salsa de tomate, usaré Nutella. Y el siguiente ingrediente serán... Pequeños malvobiscos. En vez del queso. Soy una genia. Muy bien. Pero será aún mejor cuando convierta todo esto en una masa homogénea. Usaré un secador de pelo. ¡Listo! Es hora de decorar la pizza con diferentes dulces. Veamos qué hay en mi mochila. ¡Guau! ¡Cuántas golosinas! ¡Fantástico! Voy a decorar la pizza con diferentes gomitas. Y chocolates. ¡Listo! Abuela, eso huele mal. Mi pizza será mejor. Parece que mi pizza está lista. Es hora de sacarla del horno. Mmm. Huele delicioso. Miley, es hora de que escojas. Vaya, Quentin. Esto se ve muy interesante. ¿Qué? ¿Son pulpos? No voy a comerlos. ¿Qué? Debí haber hecho una pizza clásica. Abuela, has hecho algo muy bonito. Voy a probarla. Ah, ¿sólo tiene verduras? Esto es horrible. No me gusta el brócoli. ¡Qué asco! Linda, tu pizza se ve mucho mejor. Es tan colorida. ¡Guau! ¡Mmm, delicioso! Esto es otra cosa. Definitivamente es la pizza más deliciosa. Esta ronda es tuya. ¡Por fin! Sabía que ganaría. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos deliciosos y divertidos. Escríbenos en los comentarios qué plato del video te gustaría probar. ¡Nos vemos pronto!